La Cámara de Diputados aprobó el martes una reforma para que los recursos abandonados en instituciones bancarias se destinen a seguridad pública. El dictamen fue avalado en lo general con 483 votos a favor, cero en contra y una abstención, y en lo particular con 366 votos a favor, 112 en contra y cero abstenciones. La reforma especifica que los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global, con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, prescribirán en favor de la seguridad pública y se deberán destinar para las políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que se establezcan para ello. Además, establece que los depósitos e inversiones y sus intereses en movimiento en el transcurso de tres años contados, a partir de que estos últimos se depositan en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta al equivalente de 540 unidades de medida y actualización en la Ciudad de México, prescribirán en favor de patrimonio de la beneficencia pública. La ley vigente establece 300 días de salario mínimo general. Las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública dentro de un plazo máximo de 15 días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se hayan declarado abandonados. Estos recursos serán considerados como excedentes. De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación, el Sistema Nacional de Seguridad Pública instrumentará los mecanismos de coordinación, así como los convenios y acuerdos para realizar el traslado de los recursos que serán repartidos a la Federación en 50 por ciento, estados un 30 por ciento y a los municipios 20 por ciento. Para Enlace de Noticias, Juan Rubio.